La verdad que me he sentido muy bien, recién estoy llegando a la ciudad, conociendo a poquito. La verdad me han tratado muy bien, han hecho de que mi llegada sea más fácil. La verdad que agradecer a todos por el trato. Las expectativas mías son muy altas, quiero que me vaya muy bien acá en este club y de así poder mostrarme para toda la liga. Así que primero que nada cumplí los objetivos de Águilas y a eso vine. Bueno, yo soy un mediocampista que puedo jugar en el medio en varias posiciones, pero me gusta más en el doble cinco. Soy de mucho y de vuelta, de marca, de dinámica y eso es lo que espero darle al club. Sí, el fútbol colombiano es un fútbol muy rápido, que hay jugadores muy potentes, de mucha velocidad, así que hay que estar muy atento en todos los detalles. Sí, desde el primer día se me acercó, me habló bien del estilo de juego, del funcionamiento, de lo que él quiere de mí, así que voy a entregarme al máximo para hacer lo que él me pide. Y llegar lo más alto posible. La verdad que lo primero que nada es ir partido a partido, ir ganando partido a partido, así que ojalá nos encuentre cuando termine el torneo lo más alto posible. Muy bien, la verdad que el plantel muy bien, me han recibido bien, estoy muy contento, de a poquito me voy integrando más, así que bueno, agradecer a todos. Y Águila fue una posibilidad que me arrimó mi representante, y la verdad que como te dije, el fútbol colombiano es algo que se ve muy lindo, que es una linda oportunidad, así que la aproveché. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!